... ...tener pasada la ITV, comprobar las ruedas, las pastillas de freno, la documentación en regla... ...la infracción que más estamos detectando hasta el momento son ITVs caducadas... ...que es una infracción grave y conlleva 200 euros de multa... ...es la nueva campaña de la DGT, durará una semana... ...me pararon porque la rueda está mal y ya está... ...el año pasado se detectaron más de 630.000 infracciones relacionadas directamente con el estado del vehículo... ...en lo que llevamos de año la antigüedad de los coches ha aumentado hasta los 13,6 años de media... ...en los talleres lo corroboran. Barbaridad, un disco totalmente partido literalmente y que era imposible que el coche frenara. Este está roto. Tener el coche al día es importantísimo y más ahora en vacaciones. Hay gente que ya decimos que es mejor que no utilice el vehículo. Según un estudio de tráfico tenemos el doble de posibilidades de tener un accidente mortal... ...en un coche antiguo de más de 15 años que en uno nuevo de hasta 4. Todo el mundo no puede permitirse comprar coches nuevos pero lo ideal es que lleven un adecuado mantenimiento de sus vehículos. La buena noticia, la siniestralidad baja en lo que llevamos de año 496 personas han fallecido en accidentes de tráfico... ...11 menos que el año pasado.